Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Continuamos con sus mensajes de texto para los doctores. El próximo dice, buenos días, los veo por internet. Me gustaría saber la importancia del magnesio en nuestro cuerpo. Nos escribe Angie desde Sidra. Ahora, doctores, la importancia del magnesio en nuestro cuerpo. Ayuda al calcio. El magnesio y el calcio trabajan juntos. No se les ocurra tomar magnesio solo porque pueden crear grandes descontroles en el sistema. El magnesio debe estar acompañado del calcio en proporciones de 2 a 1. 2 de calcio por 1 de magnesio. Esa es la proporción que el cuerpo lo puede utilizar adecuadamente. Por una pastilla, una cápsula, por ejemplo, de calcio, que tenga 250, digamos, 500 miligramos de calcio, 250 de magnesio. Pero el magnesio no se debe utilizar solo. Se sirve para todas las funciones, para formar huesos, para los músculos, inclusive para la oxigenación. O sea, tiene un montón de uso para el cerebro, para la piel, inclusive. O sea, que el magnesio es importante, pero solo puede crear grandes desbalances y descontroles en el sistema. A pesar de que lo venden solo, yo lo he visto solo. Sí, sí, lo venden. Hay que tener mucho cuidado con eso. Doctor. Sí, el magnesio tiene unas cualidades de relajación en el sistema en general. Tiene que ver con el sistema de musculatura. Tiene que ver con las uniones entre neuromusculares, donde el sistema nervioso manda el impulso al músculo. Ahí se crea una facilitación. Hay un concepto de relajación en los músculos. Por eso, la famosa sal de Epsom, que es el sulfato de magnesio. O la leche de magnesio. La leche de magnesio es tan relajante. Lo otro, que facilita la conducción en todo el sistema nervioso. Por lo tanto, aumenta la función del sistema nervioso en general, la facilidad con que se conduce el sistema. Por lo tanto, va a aumentar la mente, la claridad mental. Así que, por esa razón, el magnesio es extremadamente eficiente. Y por muchas cosas más. La digestión, para muchísimas. Es que el cuerpo usa el magnesio para todo. Para todo. Es bien importante. Todo lo que tenga el sistema nervioso, la conducción nerviosa es importante. Pero yo no la aconsejo. Nuevamente hago énfasis. No la aconsejo. Que empiecen a tomar magnesio. Que nadie empiece a tomar magnesio así por su cuenta solo. Sí, porque puede crear unos desbalances horribles en el sistema. Hombre de 47 años, 6 pies 2 pulgadas. Las pesas 176 libras. Escuchando las recomendaciones del doctor Norman, hace tres meses nos convertimos a vegetariano. Y libre de lácteos. Estoy usando el Argiplex. ¿Por cuánto tiempo corrido se puede utilizar? Mientras vea que le está dando resultados, puede usarlo. Porque el Argiplex ayuda para la circulación. Ayuda también para las funciones sexuales. Tanto en hombres como en mujeres. Ayuda para el cabello. Ayuda para las uñas. O sea, tiene una importancia trascendental. Y ese sí se puede tomar solo. Ya con eso no hay que hacer mezcla ni buscar balances ni nada. Porque generalmente la arginina, que es la fuente del Argiplex, el aminoácido, pues es un aminoácido con funciones como la histidina. La histidina se utiliza mucho para estimular la histamina en el organismo. El aminoácido histidina, el aminoácido arginina, la leucina, la lisina. Todos esos son aminoácidos que el cuerpo los utiliza para funciones diferentes. Pero que en conjunto le dan, cuando tenemos todos los aminoácidos, como por ejemplo están en el gis, en la levadura de cerveza líquida, están todos los aminoácidos, los 21 aminoácidos básicos, están en la levadura. Lo que quiere decir es que el cuerpo tiene la forma de producir su proteína, la mejor calidad de proteína, adecuada a las necesidades del organismo, sin que hayan excedentes que puedan quedar como radicales libres, dañando todo el resto del sistema, ni formando tumores, ni formando cosas, como pasa cuando conseguimos los aminoácidos de la carne, que deja tanto residuo en el sistema, tanto de grasa como de residuos de proteína, que no son utilizables, que eventualmente se forman tumores y se forman muchísimas placas en las arterias, etc. Muchas gracias, doctor. Doctor, hija tiene nueve años y tiene estreñimiento. ¿Qué me recomienda? Que cambie la alimentación, que coma más fibra, más vegetales, más frutas. Con los niños, fíjate, se les puede dar la zanahoria ralladita, enseñarlos a comer la ensalada de zanahoria. La zanahoria rallada y la remolacha constituyen, para aquellos que la toleran, hay personas que tienen problemas con ella, pero una ensaladita de zanahoria con remolacha es como una esponjita de brillo que tú te la consumes y que eso va raspando todas las paredes del intestino y va llevándose todo a su paso y haciendo una limpieza completa de toda la pared intestinal y acelerando el bolo digestivo. ¿Y a esta niña se le puede dar hidroterapia? Se le puede dar hidroterapia, se le pueden dar el té de limpieza. ¿Y esta en qué dieta? Dios no es bien. No, no, no. Lo primero que tengo que decirle es si está en leche de vaca, que le quite la leche de vaca. La leche de vaca estriña a los niños. Esa es una de las causas principales que tenía en mis prácticas de oficina, era la leche de vaca estriñimiento. Porque eliminan, llena tanto y satisface tanto el hambre, el salto en grasa, que no comen más nada. Por lo otro que añaden serían refinados, pan refinados, que todavía estriñen más las personas. Entonces se pasa con estriñido, pero así que lo primero es quitar la leche de vaca. La mezcla de leche y pan hace una pasta que le hace bien difícil al sistema. De forma, así que tiene que ver eso. Y si además de eso come pasta, que es lo mismo que el pan, en ese aspecto es trigo, eso se le hace. Y después lo usen con los famosos macarrones y anchís, que a ellos les encanta hacerle la cosita con queso, eso las pone más estriñido todavía. El queso es leche y volvemos a lo mismo. Buenos días, tengo una pregunta. Hace poco me fijé que las bolsas de papas que estoy comprando en los supermercados tienen un pinchecito para cerrarla. Y en él tienen una fecha, pero esas fechas son bien atrasadas. Ejemplo, 2012, 2013, bien pocas dicen 2017. ¿Por qué las fechas son tan atrasadas? ¿Estamos comiendo papas viejas? Es probable que sí, pero yo la verdad que como yo no compro ninguna de esas papas en los supermercados, no he visto el pinchecito ese que él dice. Sí, yo sé cuál es, un blanquito. Un sellito, ¿eh? Un sellito que pilla la bolsa al final. Sí. Eso no lo he visto. Tienen muchos productos. Pero debe ser la fecha de que las envasaron posiblemente, porque la fecha de expiración es otra cosa que está abajo. La fecha de expiración no puede estar en un sello, tiene que estar impresa en la etiqueta de la bolsa. Así que supongo yo que será la fecha en que las envasaron, y si fue en el 2013, 2014, está comiendo papas viejas en cantidad. Pero yo sé cuál es el sellito, es un sellito que va al final de la bolsa para mantenerla cerrada, plástico. Y sí, tiene ahí unos números. Vamos a asumir que ese 2013 que dice ella que tiene, se refiere al año. Pero la bolsa no está completamente sellada de un extremo al otro. No. ¿Que no? No. Pues si se le está metiendo aire, ahí deben haber hongos, y ahí debe haber bacterias. Pero las bolsas de papas vienen así, doctor. Las que usted compra en... ¿Vos mencionan en Costco? La bolsa viene así, con ese sellito al final. Yo no he visto. Yo no he visto. La verdad que yo no he visto eso, pero las bolsas que, por ejemplo, que tú compras de papitas de esas en Bioshack, para abrirla de un trabajo tremendo. No, no. Estamos hablando de papas naturales. Papas que no están... Ah, papas naturales. Ah, pues fíjate, yo eso no... No de potato chips, no de los chips. No, yo pensé que eran papitas de esas... No, no, las papas naturales. El sello que tiene arriba. ¿Quién se dice? Que le ponen para cerrar la bolsa ese. Ah, el sello plástico ese. Pues yo no me he fijado. Yo compro papas que traen ese sello plástico, porque yo no me he fijado que tienen una fecha ahí. Tienen unos números que coinciden con eso, pero debe ser una fecha. Yo estoy asumiendo, la persona lo dice, yo desconozco si eso es una fecha de... Pues debe ser cuando las empacaron o cuando las... La papá que usted empacó en el 2013 no me la puede estar vendiendo a mí en el 2017. O sea, es verdaderamente preocupante. Generalmente, fíjate, la papa generalmente no pasa. La papa fresca, ¿verdad? La papa... No aguanta ese tiempo. No pasa de un año, o sea... Pero no debe haber relación de ese número en sellito con la papa. La papa... Bueno, ahora yo estoy trabajando con los importadores de papa precisamente para identificar... Estamos luchando con eso, para conseguir que se identifiquen las papas, las remolachas, las zanahorias, todo ese tipo de vegetales que vienen de afuera, que se identifiquen con un sello de... Que la gente sepa que ese es un producto que fue cultivado bajo los más estrictos controles, por ejemplo, de calidad, de fertilización, etc. O sea, que estamos trabajando justamente para conseguir eso. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque ha habido que pedirle a los agricultores que le importan toda esa data de cada una de las fincas. Y ellos la tienen porque la Agricultura Federal le exige todo ese protocolo completo de cómo se sembró la planta, cuánto abono se usó, qué tipo de abono se usaron, cuántas veces las abonaron, cuánto tiempo antes de, por ejemplo, de cosecharla se fumigó. Yo me acuerdo una vez que yo estaba por allá por Naranjito, en un cruce estaba, no me acuerdo qué era lo que hacía por allá, me parece que era visitando a una gente. Y yo me quedé esperando a mi esposa en el carro, en lo que ella subía y hablaba con la gente. Pues de momento surge una discusión entre un agricultor y un agente del Departamento de Agricultura. Y el agricultor había vendido unas coles, unos repollos, dos días después de haberlos fumigado. Y eso no se podía hacer. Y el individuo, el agente le estaba increpando fuertemente. Le dice, no me hagas eso más, porque te voy a denunciar, le dijo. Te voy a denunciar y te voy a poner un sello de que no puedas vender tu mercancía en la finca, si vuelves a hacer eso. Y le decía, pero ¿qué tú ibas a hacer? Si me la vienen a comprar y dos días después que la fumigué, vienen a comprarme, me la pagan bien. Y le dije, pues no la puedes vender bajo esas condiciones. Tuvieron una discusión bien fuerte que yo pensé que inclusive, porque se alzaron la voz y todo, yo moví el carro un poquito para el frente. Y yo dije, aquí se puede formar o una pelea, un tiroteo. Yo no quiero estar en el medio del revolú. Me moví el carro porque la discusión fue fuerte y agria de la gente regañando al agricultor porque vendió la cosecha dos días después de haberla fumigado o al otro día. Y eso, todo eso, todos esos controles hay que tenerlos en un documento, en un protocolo que viene junto con la cosecha cuando la importadora trae el container con las papas, viene toda esa documentación ahí. Y entonces estamos revisando eso, eso no es fácil, eso no es un trabajo fácil, doctor. Estamos revisando eso para enterarnos de todo lo que está ocurriendo y poderle poner una identificación a las papas, las remolachas, las zanahorias que son de buena calidad y que han pasado por un buen proceso de siembra y de cosecha para que así la gente pueda preferir esas papas con mayor seguridad. Estamos haciendo eso, vamos a ver si lo logramos, vamos a ver si tenemos éxito en ese aspecto porque no me ha sido fácil. Pero las mismas compañías importadoras están preocupadas porque su producto, y ellos están tomando la iniciativa. Nosotros se lo sugerimos, ellos han escuchado el clamor, porque yo digo que es un clamor de gente, de mucha gente, no son dos ni tres, mucha gente tiene esa misma preocupación de si lo que están comprando será de buena calidad. Sí, y la fecha, le quiero, me escribe Cristian aquí a sugerirme que tal vez el numerito que tiene el sellito ese se refiere al lote del producto. Puede ser, puede ser el lote, sí. Porque en el 2017 no hay manera que pase una papa por ahí. Yo lo chequeo cuando vaya, que hoy lo voy a ver. Lo tiene puesto, pero me parece bien lógico lo que nos dice Cristian, vamos a ver igual, pero me parece que puede ser eso. Vamos a una pausa amigos, regresamos con ustedes en breve. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Good morning to you. Sí, yguickeno. Never before. Chuyo. Lo. Chuyo. 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 Gracias.